Sé que muchas familias de 3 de febrero atraviesan un momento económico difícil. Por eso hoy queremos estar más cerca que nunca, acompañando, aliviando esta situación, especialmente en las familias más vulnerables en lo social y económico, en los comercios, en los clubes de barrio, en los consumidores, en los jóvenes. Quiero contarles que he decidido tomar algunas medidas para acompañarlos en este momento, como por ejemplo el aumento del monto y la cantidad de tarjetas más familia, que es para las personas más vulnerables en lo social y económico, es para acompañarlos a cruzar el río y creemos que es muy importante la seguridad alimentaria. Por otro lado, los clubes de barrio, un subsidio del 50% de la tarifa eléctrica a todos los clubes que hacen una tarea tan importante de contención y de estímulo en los barrios y en la comunidad, a los cuales también les estamos entregando luces de bajo consumo para el ahorro energético y económico. Hemos entregado los kits escolares a todas las familias, chicos y chicas que van a la escuela pública primaria. Vamos a arrancar en poquitos días con un mercado 3F, básicamente son productos de almacén, frutas, verduras, carnes, a precios muy económicos y en los barrios. Avanzamos otra vez con los descuentos de 30% para los comercios más chicos, nos interesa mucho el desarrollo local en el barrio, por eso acompañamos a los comercios. Vamos también a descontarle una parte del impuesto a los frentistas de la Avenida La Plata, justamente en el contexto de la obra que estamos allí realizando. Y ni hablar a los bomberos voluntarios activos, que son personas muy solidarias y a quienes les vamos a hacer un descuento en su tasa municipal para agradecerles todo lo que hacen por nosotros. A su vez dispuse tener inspectores municipales para hacer un relevamiento y controlar que estén los precios y los productos del Plan Nacional Precios Esenciales. Estamos arrancando la construcción en breve de UNEPI, un espacio de primera infancia, caceritos en el barrio de Erqui y aumentando las vacantes en los cursos de introducción al trabajo para jóvenes y también en los entrenamientos laborales rentados. Una municipalidad cercana al servicio de la comunidad, incluso para atravesar momentos difíciles. Sigamos juntos por un 3 de febrero, cada día mejor y más integrado.